¡Hola mi gente preciosa! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente, déjenme decirles que aquí traigo la maletita que me agarré el otro día en la tienda de las cositas. Miren que voy a lavar los zapatitos que le traigo al hermanito de Iván Chino, su llinita, mis llinas, mis llinas. Porque, ¡ay! Estas las traje para regalarlas, les dije. Ya voy a llamarle a la persona que le guarde las llinitas. Y aquí ando la ropita para el niño también. Y estas, estas llinitas, miren. Estas llinitas están bien lindas para el niño. Yo creo que le queda. Se las quiero dar lavaditas, gente. Ay, verán que yo me arranqué un uñero y si me duele. Ay, miren, ve. Gran uñero me arranqué chelitos. Fíjense de que estos zapatillos están peladitos, pero para que el niño ande ahí, están bonitos. Para que el niño ande charqueando. Vamos a empezar lavando los zapitos. Son unos crush. Estos zapatitos sí salen buenos. A Ivancito sí le compraba yo de estos. Vamos a, quiero dárselos lavaditos al niño. Yo, yo, miren, gente. Cuando yo veo algo que a mí me gusta para un niño, yo se lo traigo. Y más que el hermanito de Ivancito. Yo sé que esto a Ivancito le hace feliz. Regalarle cositas a su hermanito. Porque cuando vamos a ver en cara sucia, ahí anda. Esto le queda a mi hermanito. Esto para mi hermanito. Él va a ser un buen hermano. Dice que él va a cuidar a su hermano porque él es el hermano mayor, dice. Yo soy el hermano mayor, dice. Y voy a cuidar a mi hermano Michael. Me gusta que sea así, eh. Estos creo que le van a quedar un poquito grandes al niño, pero. Como él va creciendo. Le van a quedar después. No le quedan un horito. Porque estos zapatillos, miren, que son duraderos, gente. Los cron son unos zapatillos. Sí duran. Yo estos zapatillos, así cuando los compro, los doy a tres dólares. A veces hasta dos dólares. Y ustedes saben lo bueno que son estos zapatos. Y lo que duran. Alibancho. Le había guardado uno, fíjense. Vean, miren. Le había guardado unos alevanchinos. ¿Y qué creen? Que no sé qué pasó. Si los ratones me los mordieron. Pero estaban así pedaciados. Miren, y tan bonitos. Unos crush. Que yo los tenía ahí porque él tenía zapatos. Una amiga mía, suscriptor, le mandó unas guinitas. Que sí les ha dado viros. Y después le trajeron otras. Unas. Ahí creo que eran. Pero ya las andan todas desgualichadas ahí. Entonces yo cuando hay guinitas bonitas, se las voy guardando. Porque digo yo, cuando se les arruinen esas. Que se las use. Pero no. Pero no, gente. Los ratones me las descuachifaron. Pero me estoy llenando de jabón, gente. Ya me bañé. Pero le estoy lavando las guinitas al niño. Para dárselas bien la maditas, ¿eh? Como les digo, no sé si le van a quedar. Yo creo que van a quedar un poquito grandes. Pero. Ahí va a tener ya su guinita para cuando le quede. Me duele su miedo, me lastima. Si me duele, chela. ¿Quién sueña con él? ¿Quién sueña con él? Sí, no yo. ¿Quién sueña con él? No yo. Claro. para mí ahora voy con los zapatillos se los quiero dar ya lavaditos en línea ya lavaditos están más bonitos ahí en la tienda si sale el zapato gente yo no lo lavo para venderlo yo lo vendo barato chiquito ¿saben por qué? porque el zapato cuesta que se seque y a veces yo voy a comprar a la tienda los jueves o los viernes a veces los sábados y ya este el zapato tiene que bajar por lo menos unos tres días para que se seque entonces y si me pongo a lavarlo ya no me salgo a tiempo de venderlo ese domingo así lo vendo la gente sabe que el zapato solo va sucio y que este zapato es bueno porque la gente que me llega a comprar a mí me dice este zapato es mejor que el nuevo me dice la gente sabe que este zapato es bonito este solo está miren gente medio peladito de ahí y ahí está bien chulo miren miren que bonito y para que el niño ande ahí con zapatillos y no se las quime sus piecitos tan bueno está tronando ya va a llover miren que hay un montón de lorocos no he cortado lorocos miren como están caendo tengo que cortar el montón de lorocos porque a la mata le gusta que uno le esté cortando los lorocos si uno no se los corta miren ahí se va haciendo toda ay miren que me duele este uñero que me arranque un pellejo miren me arranque un gran pellejo ahí me duele mi manita mi uñita si están lindos estos zapatillos a mi me encantan yo sé que al bebé le van a gustar también y también a su otra abuela miren gente esto no lo hago porque ellos me pidan o ellos me digan compren el nube esto yo lo hago porque a mi me nace regalárselo saben que es el hermanito de Iván Chino y para mi pues aunque no lleve mi sangre pero si es hermano de mi nieto amado lo siento de mi familia al niño ahí le tengo ropita también porque yo dije esa ropita para el niño miren primer vez que vuelvo a la tienda de premio y ya le haya zapatillos cuando yo voy a esa tienda yo le consigo zapatos a toda la familia gente yo me recuerdo que cuando el cuñado estaba trabajando en el restaurante de San Salvador yo le conseguía zapatos porque allá usan zapatos de ese como era ay no me acuerdo que marca era pero un zapatillo que es bofito que no pesa nada él me decía apuñada cuando te salgan conseguimelo yo le conseguía zapatos bueno zapatos al cuñado para que él trabajara estos zapatillos no están nuevos pero están en buen estado ay 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 mi dedo me duele mi dedo miren que lindos van quedando bien preciosos miren ahí mi nuevo looks mi nuevo looks pelito pintado sin tinta puro champusito y vamos a ver miren ay que cosita más bella esta miren becheles chiquitilla gran patota de Michael esto yo lo hago porque a mi no nada hace gente no lo hago porque me digan que lo haga sino que esto lo hago porque a mi me nace regalarle sus cositas al niño alguna gente a veces se pone a hablar y dicen pero tiene su mamá en Estados Unidos pero esto ella no me lo pide ni él nadie esto yo lo hago porque yo quiero porque a mi me nace mi corazón comprar sus chinitas al niño mientras que yo pueda y tenga la voluntad lo voy a hacer con él y con cualquier niño porque yo cuando me nace algo lo hago y no lo ando pensando dos veces entonces esta llenita me da algo de miedo cuando esta tronando grabarle miren que linda miren que preciosa me están quedando preciosa quien sueña por él y no yo quien sueña por él uy esos fueron cohetes o son cohetes de adebera no creo que para para ahuyentar los pájaros que no coman la maicillera así creo que oye esos cohetazos saludito mi gente preciosa gracias por siempre estarme apoyando gracias a todos los que me han apoyado en la rifa gente este sábado voy a hacer un en vivo para que hablemos de la rifa este sábado le voy a dar la fecha de la rifa así que los espero en mi like este sábado a las 3 de la tarde voy a estar haciendo en vivo no a las 2 a las 2 para platicar con ustedes un buen rato a las 2 de la tarde voy a estar haciendo un en vivo para decirle la fecha de la rifa miren miren que lindas quedaron cositas hermosas cositas hermosas quien lloró por él si así que los espero este sábado en mi like a las 2 de la tarde hora del salvador le voy a dar la fecha de la rifa le voy a dar la fecha la fecha de la rifa ay que han hecho que han hecho mayores quizás ya le alivió patas ya le alivió que le ha aliviado la patilla ya va a ver que en unos 2 días ya no va a sentir nada porque como dijo el señor solo fue cuerdones pero le va a quedar lastimado para cuando le vaya curando la sobada por eso como es un cuerdón usted tiene que sobarse pero no muy duro ahí viene el canecho ya anda mejor gracias a Dios de Jucuica hola mi gente aquí está aquí está el canecho 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 para hervirle a todos ustedes primero a Dios y después a todos ustedes miren mi gente ya ando caminando un poco mejor solo me duele aquí un poquito de aquí para arriba la pierna hoy me estuve sobando hoy que me vine de vuelta me sobe de la mañana voy a ver que me tomo pero yo creo que lo que me anda doliendo a mí son los huesos los huesos los huesos me anda doliendo voy a encontrar una patilla para sacar el dolor de los huesos eso es lo que me anda doliendo más gracias a Dios que ya está mejorcito ya mañana si Dios quiere vuelva a sus quehaceres voy a ver donde voy a hacerme mis quehaceres mis quehaceres gracias a Dios yo todavía ando cuica que lo mío fue zafado y lo suyo gracias a Dios que como dijo fue mayugón un golpe yo allí en la casa estoy así en la hamaca pero levantan pies hasta arriba gracias a Dios gracias a Dios para poder ver yo como ando ahí todavía cuica pero ya ando también trato de estar sentadita por ratitos así Dios lo puede todo uno no puede nada mi gente solamente el creador que diría cielo y tierra eso es el único que lo podrá solamente Dios tiene la mejor medicina para sanar todita la enfermedad que tiene adentro del cuerpo de uno así es la medicina solo es un calmante pero ahí para allá es el poder de Dios así es la mejor medicina así es el propio canache ya ya está mejorcito el canache gracias a Dios gente pero no vieron que me lo llevé al sobar porque pobrecito yo me afligí porque perro andará así uno con este dolor pero gracias a Dios que dijo el señor que el del fue golpe mayugón y el mío no fue mayugón el mío fue zafa dura los tendones se me montaron unos sobre dios hay ando cuica todavía pero ahí vamos miren gente miren que lindas quedaron son cutuquitos ve estas si le van a quedar al baby para el hermanito de de vasito miren que han hecho si yo creo que véanlos tráiganlo bien ya los pagué yo los míos ya los pagué todos pero es que la cartera la ve la cartera y ahí que ya me caía y ya no veo ya no veo bien este se venía doble ya lo pagué 29 pesos no pagué el mes pasado no pagué tal vez no porque no tuviera la platita gente el problema es este que no pagué porque cuando vine a ver ya había pasado el día de pago fecha fue puya dije yo me voy a tocar hasta la otra el otro ahí la cortan y le cobran y le cobran multa papá miren también me agarré una de mis charrasquitas para mí miren que cómoda ahí venían me quedan un poquito grandes con ocho pero me gustan estas las agarré porque son esta 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 llena que trae esta marcasita es bien suavecita y yo siento bien rico andar mi patilla y ustedes han visto yo casi no tengo sandalia gente porque como pues no puedo caminar por mis rodillas yo casi no compro pero ahorita que se me atravesaron estas usaditas venga para acá diamantes para fríes me gustaron porque me quedan flojitas estas son creo que ocho ay diosito chulo papito rey si llueve no me voy a poder ir donde queremos ir chelito si llueve no me voy a poder ir vale miren y lo que me gusta es que esta donde elástico miren son de elástico no lastiman nada 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 y ahí la puedo tener por alguna ocasión que la ocupa a veces se presenta alguna fiesta algún cumpleaños ay no aguanto mi uña cuando le golpeo así me duele que bonita quedaron miren de chelo miren que bonita me gustan estas me gustan para mi con esta mano no puedo hacer fuerza miren que preciosas y son bien aguaditas no me lastiman nada pero venían bien sucias acá chiquitas me las llevo dije yo ya las voy a lavar en mi casita y me las quería comprar una clienta porque yo cuando estaba sacando grabándoles ahí estaba una clienta viendo pantalones me dice esa me queda me la va a vender no le digo me la voy a quedar o sea yo sé que uno tiene que complacer a los clientes pero si algo viene bonito yo sé que no lo voy a dejar en otro lado pues yo me lo tengo que quedar verdad me lo quedo porque algunos dicen ella se agarra lo mejor obviamente me tengo que agarrar algo bonito y pues si a mi me gusta pues para eso soy la la que me voy a rebuscar verdad para conseguir estos apoladitos y si algo está bonito y a mi me gusta venga para acá diamante para frío voy a echar dos juntos para que queden bien lavaditas yo así veo comentarios donde me dicen no que usted se agarra todo lo más bonito que aquí que ahí que no sé qué claro que me tengo que agarrar algo bonito gente algo que a mi me guste me quedan flojitas porque son ocho pero me gustaron y a veces salen llenas de esta marca así aguaditas yo no me fijo que sean de marca yo me fijo que sean así ve aguaditas entonces cuando yo agarrado de este que traen este dibujito ese dibujito este son aguaditas las llenas entonces dije yo estas están bien suaves para mi patiqui para mi patiqui me alegro que el canecho ya anda mejorcito sus patas gracias a Dios si me da gusto porque pobrecito los dos cuicos estábamos jodidos ahí viene la pareja de cuicos ahí vienen los patas ya están lavaditas ya las tengo por ahí escurriéndose y listas para la ocasión bien lavadita me gusta me gusta andar por la sierra muy triste la sierra muy grande miren las del niño como quedaron de preciosas fíjense que a veces ya me trae dos llenas y es una de un número y otra de otro número pero no estas las dos son del mismo número ya me ha pasado eso que a veces son quizás gemelitos miren los zapatillos que lindos ven Jadida creen ustedes que no le vamos a alegrar la vida a ese hombrecito y también a sus papás verdad porque pues cuando alguien le ha regalado algo a los hijos de uno uno se siente contento esto esta lindo miren regalito para Michael miren gente que ahorita porque ya se va a venir la lluvia vamos a ir a poner estos zapatillos allá en un banquito espérenme cheles espérenme chelitos que no me los puedo llevar no me los puedo llevar ya llegó Freddy ya todavía no no está ya todavía ay que me duele mi mano mi dedo ahí voy lo voy a dejar aquí gente en este banquito porque va a llover y se me van a mojar los dejo afuera que lo puedes dar miren que ve aquí se van a escurrir miren 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 que chula el regalito de de Michael si lo voy a poner porque ahí están escurriendo miren miren buen regalito para el niño y mis caitones aquí chula la ahí está ahí estamos cabal eso de quitarle que está bien feo va está bien este bien gemado y ahí va a ir naciendo la la más buena ay que bien feo esta gente yo no sé por qué está bien feo ay las rosas están bien lindas ya me empezaron a poner preciosas mis amores miren estas que chulas ve gente la rosota ve mire ve le quiero que necesito mañana que ahora voy a podar miren ve cuánta rosa de color miren esta naranja ve naranjita miren esa otra ve que linda ve mañana vamos a limpiar lo que da porque veo que hay un montón que están secas esa la vamos a quitar miren gente esta que linda esta ve esa ve primer vez que la veo chula esa es de las que sembramos nueva si ya la vi mire esa es de las que sembramos nueva ve la vez pasada acuerda que sembramos creo que es la única que nos pegó también sembramos una gran chorrera pero fue la única pero miren es como un color salmón aquí en el teléfono se ve como tipo rojita pero miren que bonito es un color salmón miren y esta muy esta muy ay gente esto me gusta venir a esto que rico huele mi rosa ay pura loción estas amarillitas son una belleza como huelen de rico 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 y díxima va también canecho pero a ver va a tener que mocharlo arriba porque mire ya topó la luz la guía de la luz subiendo 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 igual que este coco ya me tiene afligido porque ya le topó la guía todo está colocho este palo este porole estamos volando todos los colochos si no ya lleva las almendras miren 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 estamos cortando todo eso yo no quisiera pero para que vaya para que vayan echando cojollitos nuevos estamos quitando solo los colochos miren 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 que colochos ay ay quizás no mamá hay otra vez gracias no puedo ahorita tengo una sandillita que la tengo ocupadita ajá si cabal todo eso que tiene este colocho es bueno quitarse para que nazca el botón nuevo el patrón el patrón el patrón nuevo si yo lo quería si yo lo quería que no lo puede cortar si es que este miren está colocho ve colocho igual a yo bien colocho nosotros y así ya va y naciendo porque todo yo no sé dice que han hecho que es por que allá regaron venenito al otro lado dice que eso no sé si será cierto verdad pero eso dice este hombre este hombre este hombre ya estaba el renco el renco gracias a dios y yo miren la renca yo siendo renco todavía la nincha yo era el renco renco no hombre ese maestro me ha sacado el jugo me ha sacado los gritos que los hombres me iba a decir la mirada bien le leí la mirada que me había no es que es que es perro eso papito solo el que no lloran hasta el mejor hombre llora así le decía el maestro que los hombres me quedaría de ir allí hombre si soy pero si lloramos lloramos los dedos hasta el fondo gran montón de pelotas bueno mi gente linda así que le voy dejando hasta acá este video gracias por apoyarme los amo mucho y nos vemos hasta la próxima